Ya nos queda poquito tiempo, sábado 5 con comisión directiva decidimos hacerlo. Más de todo para no por ahí interferir con algunos eventos públicos que pueda llegar a haber durante el mes de la infancia. Segundo, tercer, fin de semana, por ahí siempre se hace algo y tratamos de hacerlo el primer fin de semana de agosto para no interferir, te decía, con eso. Y sí, ya tenemos todo como fue el año pasado, prácticamente ya está todo listo como para pasar una buena tarde con los chicos y sus padres, que vengan con su sillón, con su mate a festejar una linda tarde de invierno. ¿Lo hacen en el previo del gremio? Sí, lo hacemos en el previo del gremio, obviamente va a haber juegos, para todas las edades más o menos hasta los 12 años, tenemos más o menos esa pauta. Pelotero, todo ese tipo de cosas. Colosinas, no van a faltar. No van a faltar, torta, bueno, snag, todo ese tipo. Bueno, ya el que estuvo el año pasado ya más o menos ya lo tiene presente, así que, y bueno, y vamos a tener una sorpresa, ahí para los niños que estén presentes, así que eso se lo dejamos cuando vayan los chicos a disfrutar del día. Así que invitamos también a los padres de los chicos a que se salgan con su sillón, con su equipo de mate, para compartir una linda jornada. Ojalá nos acompañe el tiempo. ¿Se deben inscribir con antelación o pueden inscribir? No, 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 en este, en este caso, en este evento, por ahí lo hacemos que en ese mismo, tenemos más o menos la cantidad de chicos que, porque hicimos un relevamiento de afiliados con su grupo familiar y medianamente tenemos, obviamente uno no sabe nunca la cantidad de chicos que van a concurrir, por un montón de cuestiones, obviamente, ¿no? Pero tenemos un relevamiento ahí de la cantidad de chicos de esa imagen. Siempre tienen, siempre tienen, siempre tienen muy buena concurrencia. Sí, 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 la verdad que siempre los padres y los chicos acompañan siempre, viste, cuando es jugar y divertirse, y así que ya está todo prácticamente, está todo cerradito como para esa parte, y bueno, y estoy con Daniel también, que él trae otras novedades. Muy bien. También que seguimos haciendo cositas de a poquito. No, 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 no.